El Sabor del Aguayá Salgo de mi casa pa' trabajar Pujo mi taxi pa' camellar No voy en bus, no voy a caminar Y a la alameda pa' desayunar Y la mesera me sirve el café Que sea negro yo no quiero té Bien calentito pa' que sepa usted Y un par de huevos fritos también Pero qué pasa, eso no amaña Jugo de naranja por la mañana A mí ese jugo me dejo a ñaña Yo soy un tipo de otra calaña A mí me trae mi jugo de guayaba Con ese zumo a mí no me engaña No, no, la mosca que cae en la red de la araña Así es que yo quiero mi jugo de guayaba Oiga mi gente, pero mira Que mira que me gusta el sabor de la guayaba Por la mañana, eso me amaña Que caen huesos y la mamá con su mala maña Oiga mi gente, pero mira que me gusta el sabor de la guayaba Por la mañana, eso me amaña Que caen huesos y la mamá con su mala maña Luego yo ya sigo mi trainar, calles de Cali, esta es mi ciudad La esquina, el barrio, la trampa, la maldad, el barrio obrero, San Nicolás Y me tira la mano la gente que ve, mi viejo taxi que es un Chevrolet Sube a la muerte al diablo también, a unos malandros y a niños bien La mamba negra, la mala maña, subí a mi taxi de madrugada En Calle Hueso con su badaña, Pedro Navarra, Juana de Limaña A mi me toca estar en la jugada, mi recorrido es todo una hazaña Mamá, termino la noche como una musaraña, así es que yo quiero mi hongo de guayaba Oiga mi gente, si viven en la calle un taxi chobolet, es el nudo, es el legendario El que llevó al calle Hueso, es tu Isabela en el barrio obrero El que conoce al cauto, a la muerte, el cuidado, ese tipo la tiene clara Tiro te, sabor de la guayaba, que que rico es, sabor de la guayaba Yo voy para adelante, yo llevo al caminante, yo llevo a toqueante, yo llevo hasta el cantante de ayer Tiro te, sabor de la guayaba, que que rico es, sabor de la guayaba Me parece perfecto, dice buen zambivero, tranquilo, mi amigo ayer Tiro te, sabor de la guayaba, que que rico es, sabor de la guayaba Y me estira la mano la gente que ve, mi viejo taxi que es, que bromeja Hey, oiga mi gente, cuidado ¿Cómo? ¡Ah! ¡Taca Mapa Negra! ¿Cómo? ¡Bieguito! ¡Bulro crucíском! ¡Dale cachorro! El Calle Hueso y la Mamba con su mala maña Gracias por ver el video